Les cuento que sí, el pelado López hizo ficción como actor. Me acuerdo tal cual porque yo estuve en esa ficción que se llamaba Sin Código, donde protagonizaban Adrián Suárez, Nancy Duplá, Nicolás Cabré, con un elenco maravilloso. Y bueno, y él entró a hacer una participación donde, si mal no recuerdo, había una situación en donde él lo que quería era ver de qué forma recuperar su pelo. Y bueno, y se encontraba, creo que tenía escena con Adrián, con el personaje de Adrián, Gabriel Nielsen.